El obispo de la diócesis de San Isidro del general Monseñor Gabriel Enrique Montero dijo que estar con la máxima autoridad de la Iglesia Católica fue una gran experiencia sobre todo por la calidad de persona que es el Papa Francisco Bueno pues fue maravillosa aquel encuentro, estuvimos como dos horas y quince con él y fue un clima muy familiar, de mucha hermandad y también pues toda una experiencia en contarse con el sucesor de San Pedro y él fue muy amable, muy generoso, muy bueno con nosotros y tenemos que agradecerle a Dios ese encuentro con él Monseñor viajó junto a los demás obispos de la Conferencia Episcopal a Roma para vivir la experiencia que pide el Código de Derecho Canónico Esto quiere decir que cada cinco años el obispo debe presentar al romano pontífice una relación sobre la situación de su diócesis según el modelo determinado por la sede apostólica también durante su visita aprovechó para reunirse con la orden franciscana Toda la sencillez de él, la simpatía, el gran corazón que tiene, la santidad que se le ve en la cara fue toda una experiencia maravillosa Claro, estuve con ellos el resto de algunos días con la comunidad franciscana conventual ¿Contento? Sí, muy bien, muy buen, muy bonito encuentro Para Monseñor Gabriel Enrique Montero no es la primera experiencia que tiene este tipo ya que anteriormente tuvo un pequeño encuentro con el Papa para el curso de los obispos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!